¡Suscríbete! Cada una de las nominaciones de Alfredo la he sufrido porque realmente, por el aprecio que le tengo, por cómo estamos jugando el juego juntos. ¡Miedo, Dios mío! ¿Soy solo yo? Sí, sí, sí. Estoy sufriendo, intento como autogestionar mis emociones, pero la verdad es que aquí puede pasar cualquier cosa y se me puede ir. ¡Jugadores! ¡Es momento de una nueva eliminación! ¡Tomen asiento! Confío en las personas con las que hablamos para recoger votos para Barquín y la verdad es que en el momento de la verdad es la votación. Entonces vamos a definir quién habla con sinceridad y quiénes son los lobitos disfrazados de ovejas. ¡Reciban a quien ha ganado el reto de salvación! ¡Dios mío! ¡Bien! 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 Pues a mí me hace sentir emocionado, me hace sentir confiado, pero sobre todo me hace sentir cariño. La verdad estuvo increíble, me emocioné mucho, muy complicado, sí está muy complicado. Obviamente pues gracias a que tengo conocimientos de mecánica y tengo conocimientos de gravedad y tengo conocimientos, lo pude lograr. La verdad sí estoy muy afectado al ver que no entra mi esposa por la puerta. Entonces, gracias a ti. Educador Adam, ve a tu asiento. Gracias señor. Besos a todos, besos, besos, besos. Creo que en esta competencia nadie se debe confiar. Adame queda salvado por la competencia donde estaba Barquín, estaban muchos que yo sentía que eran un poquito más fuertes. Que dame, pero como dijo dame, usé mi experiencia y eso fue lo que lo hizo ganar.